Luego de los incidentes ocurridos en la empresa Multiex por dirigentes del Sindicato de Alimentos de la citada planta y representantes de la CUT Yankihue, concurrieron a la Corte de Apalaciones. José Pacheco, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que el motivo fue interponer un recurso de protección por la detención de algunos trabajadores y el actuar de carabineros. Fue una situación que no habíamos tenido memoria, ¿cierto? Donde se cierra la calle por dos horas y donde ingresan por ambos extremos carros, tanquetas, con gases lacrimógenos y donde no hubo contemplación con mujeres que habían embarazadas y donde prácticamente los trabajadores fueron acorralados en la entrada de la planta y donde se mantienen hasta hoy día. El recurso presentado es en contra del gobernador provincial, el representante legal de la empresa y el oficial a cargo de las fuerzas especiales por lo que calificaron un abuso policial. Marcela Ríos, presidenta del Sindicato de Alimentos Multiex por recalcó que hoy las relaciones con la planta están estancadas debido a términos que los empresarios quieren imponer. De lo que ellos dicen, de que están dentro de una negociación, sí, pero resulta que nosotros los quieren imponer una negociación a tres años, negociaciones que fueron ya impuestas a los convenios colectivos, gente no sindicalizada, lo cual nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Los dirigentes señalan que se mantendrán en huelga ocupando instalaciones de la planta hasta que el tema se resuelva.